Hola, recibe un cordial saludo desde la República Dominicana. Mi nombre es Julio y estoy haciendo este corto video para contarte lo maravilloso que ha sido recibir este libro Dios con Nosotros de la Fundación Ramón Panet. Te cuento que en él me ha servido bastante porque he podido disfrutar en él lo que es la vida de Jesús, la historia de Jesús contada por los cuatro evangelios, integrado de una manera interesante. Y en un lenguaje bastante llano. Y además de haber conocido más de la vida de Jesús, también pude disfrutar mucho de los ejercicios con el formato de la lección divina que están al final de cada capítulo. Te invito a que conozcas este material y que conozcas también un poquito más de la Fundación Ramón Panet. Que Dios te bendiga mucho. Un abrazo.